Gobierno inició la vacunación de mujeres embarazadas. Además, desde septiembre, se planea inmunizar a niños desde los tres años con la dosis de Sinovac. Vicepresidente anunció que Ecuador recibirá seis millones de dosis de la vacuna CanSino de una sola aplicación. Coe Nacional señala que no existen las condiciones necesarias para que los partidos del Campeonato Nacional se jueguen con público presente. Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó una queja contra la directora de la Agencia Metropolitana de Control por abuso de poder durante el partido entre Ecuador y Perú. Desarticulan una red internacional de pornografía infantil. Dos personas fueron detenidas en operativos ejecutados en Azuay y Zamora. Pedro Castillo es el presidente electo de Perú tras concluir el conteo del 100% de votos. Por otro lado, un fiscal pidió orden de prisión contra Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día, la vacunación contra el COVID-19 para los niños mayores de tres años iniciará desde el próximo mes de septiembre. Así lo anunció la titular del Ministerio de Salud, Jimena Garzón, en una entrevista exclusiva con Diario El Comercio. A su vez informó que se gestionan 11 millones de vacunas con varios laboratorios. El plan de vacunación del nuevo gobierno avanza a pasos agigantados. El pasado 31 de mayo, el presidente de la República, Guillermo Lazo, junto a la ministra de Salud, Jimena Garzón, presentaron el plan de vacunación 900, en donde se plantea inmunizar a 9 millones de personas desde los 16 años en adelante, en los primeros 100 días de gobierno. Ahora, la titular de la cartera del ramo indicó que, luego de los 100 días, es decir, a partir del mes de septiembre, el plan se extenderá hacia la población pediátrica mayor de tres años. Todos los niños que están en edad escolar con las vacunas Sinovac van a poder ser cubiertos. Desde los tres años los niños ya van a poder vacunarse con esta vacuna. Explicó que el objetivo es alcanzar la inmunidad colectiva lo más pronto posible, y en base a los estudios realizados por las farmacéuticas sobre la efectividad de las vacunas en adolescentes y niños, irán actualizando su plan para abarcar la mayor población posible. El plan de vacunación no es una herramienta que va sola en el control de la pandemia, es una herramienta que nosotros vamos combinando con otras estrategias de vigilancia epidemiológica, de cercos epidemiológicos, de testeo. Para el epidemiólogo Alexis Pérez, esta decisión es oportuna, ya que al incentivar el regreso paulatino y voluntario a las aulas y la reactivación económica de todos los sectores productivos, la prioridad es alcanzar una vacunación masiva que supere el 70% o más de la ciudadanía. Es importante para ir a clases presenciales que estén vacunados. Garzón también indicó que se están negociando 11 millones de dosis más, así como también se gestiona agilitar la entrega de los cargamentos de las vacunas lo más pronto posible, para que el plan pueda funcionar tal como lo planificado por el Ministerio de Salud, informó Mauricio Sánchez. En el país se inició la vacunación a mujeres embarazadas. El único requisito que deben presentar en cualquier punto de inmunización es un certificado médico que garantice que se encuentran en buen estado de salud. Salvar dos vidas es el lema de mujeres en estado de gestación que han sido incluidas en el plan de vacunación contra el COVID-19. Y en los puntos donde se aplican las dosis es más común ver embarazadas. María Elena Robles llegó con su certificado médico hasta la Escuela Corazón de María en Tombaco. Me han dado la prioridad, me dieron un turno, me dice que me van a aplicar la vacuna Sinovac. María Elena está a la espera de su primer hijo. Tiene 38 semanas de embarazo y su doctor le recomendó que se vacune. Esperó por cerca de 20 minutos en una carpa instalada en un punto de vacunación y finalmente le llamaron para recibir su primera dosis. Ya recibí la vacuna, estoy feliz y siento que mi bebé está seguro. También en la fila encontramos a Cintia Tapia. Estas semanas de conocer a su segundo hijo. Se encontraba un poco nerviosa, pero confiada que al ser inmunizada van a estar más protegidos. Sigo nerviosa, la verdad. Pero bueno, en parte es también motivada a que todo salga bien y que la vacuna nos ayude a ambas. A los centros de vacunación que visitamos, a las mujeres en estado de gestación les dejaron ingresar sin ningún problema para ser vacunadas. En buena hora el gobierno nacional ha tenido esta decisión de ampliar como grupo prioritario, un grupo de riesgo a las mujeres embarazadas. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, explicó cuál es el requisito para que accedan a la vacuna. Se va a dejar libertad para que si la paciente con un certificado de su médico ginecólogo no tiene ningún condicionamiento para vacunarse, vamos a vacunar. Los médicos recomiendan a mujeres embarazadas vacunarse. Varios estudios concluyen que el fármaco no produce daños en la madre ni en el bebé. Por lo tanto, las mujeres en tercer trimestre deberían ser vacunadas inmediatamente. Y además van a ser las que más se van a beneficiar del paso de los anticuerpos a su bebé. En el caso de las mujeres en periodo de lactancia, aún se está analizando su inclusión en el proceso, informó Priscila Cadena. En las próximas semanas llegarían al país cerca de 6 millones de vacunas CanSino de una sola aplicación, junto a un nuevo lote de otras marcas. El anuncio lo realizó el vicepresidente Alfredo Borrero. Además, el segundo mandatario calificó como calamitosa la situación del sistema de salud pública. La actualización de las novedades encontradas en los hospitales de la red de salud pública fueron conocidas durante la visita del vicepresidente al Colegio Benalcázar, donde recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Allí el segundo mandatario calificó como calamitosa la situación de las tasas de salud, donde se espera lleguen medicamentos de insumos en la aproximación. Tomando en cuenta que al parecer la crisis no se debería a la falta de recursos económicos. Va a alcanzar el dinero cuando tenemos una economía de salud en que destinemos nuestros recursos a los ciudadanos, a que tengan medicamentos y tengan equipos. En tanto, adelantó que se espera lleguen al país vacunas de una sola aplicación. Estamos negociando, por ejemplo, con CanSino 6 millones, que son 6 millones de dosis y 6 millones de vacunados. Además, continúan las negociaciones para la llegada de las vacunas Sputnik y Pfizer, con las que esperan cumplir el ofrecimiento de campaña de inmunizar a 9 millones de personas en 100 días. Con Sputnik y estamos abriendo el abanico de vacunación. Esperamos que esta negociación que está ya en la fase final de cierre nos permita tener un número considerable de vacunas. Estamos también pidiendo que, por ejemplo, Pfizer aumente las dosis de vacunas, porque ellos nos están llegando, nos están enviando de manera regular, pero queremos más dosis. Esto mientras continúa la vacunación para personas mayores de los 65 años. Algunos de ellos aguardaron algunos meses para ser inmunizados. Ya tengo como unos tres meses que me hice anotar, pero como era de mayor a menor, entonces estaba esperando. Hace dos meses. Veamos, está rápido, está muy bien. A partir del 15 de junio iniciará la inmunización de personas de entre 50 a 65 años y aquellos sectores estratégicos que no fueron antes contemplados en el proceso, informó Sofía Vintimilla. El hospital IES Quito Sur sigue trabajando al máximo de su capacidad con una unidad de cuidados intensivos al tope. Sin embargo, presenta una disminución en atenciones por COVID. Hasta el momento existen 436 mil contagios por el virus a nivel nacional. Luego de varias semanas en las que se limitó el ingreso a la prensa a hospitales públicos, nuestro equipo periodístico conversó con las autoridades del hospital Sentinela del IES Quito Sur. Su gerente nos recibió en las carpas militares instaladas en la parte externa. No hemos tenido ningún tipo de restricción, más bien el hospital siempre ha salido a mostrarles qué es lo que en verdad está sucediendo. Esta casa de salud está a puertas de cumplir las 100 mil atenciones por COVID en los 15 meses de pandemia y los pacientes siguen llegando. El hospital ha crecido en un 70% más allá de su capacidad y la unidad de cuidados intensivos se mantiene al tope. En la actualidad, con 261 pacientes COVID, tenemos en nuestra UCI está al 100% y tenemos una lista de espera de 67 pacientes para UCI. En estas últimas semanas disminuyó en un 25% las atenciones leves por la enfermedad y también se redujo el número de personas con sintomatología respiratoria que se acerca a los puntos de triaje. Antes eran 300, ahora llegan 141. Esta disminución, por ende, tiene ya el efecto de la vacunación, también del tema de hubo las restricciones. Las cifras no se traducen en un respiro para el hospital, ya que los pacientes graves son más y su estancia en una cama UCI se prolonga de acuerdo a cómo evoluciona su estado de salud. La cantidad de pacientes amarillos y rojos que tienen otro tipo de categorización siguen en sus mismos puntos de ingreso, lo cual obviamente genera que un hospital tan grande como es el Quito de Ustura, en su punto de sentinela, se encuentre saturado en sus puntos graves. En los exteriores, el hospital, la espera se alarga para los familiares de pacientes COVID. Aguardan información con la esperanza de poder volver a abrazarlos. Entonces está con una neumonía leve y ayer estaba con oxígeno, pero ya le han quitado. Entonces estamos esperando ahorita que le suban al piso. Según el último reporte, más de 436.000 son los contagios en el país. Iquitos sigue siendo la ciudad más afectada. Acumula 143.643 casos confirmados. Informó Priscila Cadena. El COE Nacional anunció que no existe autorización para la realización de partidos con presencia de público en los estadios. Esto tras el anuncio de varias autoridades capitalinas, donde se aseguró que se dio luz verde para el campeonato de la Liga Pro con el 30% del aforo permitido. El Twitter del alcalde Jorge Yunda decía lo siguiente. Es momento de avanzar y confiar en el proceso de vacunación que está en marcha. Hemos decidido aprobar el campeonato de Liga Pro con el 30% de aforo. La ciudadanía jugará un rol fundamental al acatar normas y evitar contagios. De a poco nos reactivamos sostuvo. Pero totalmente contrario a esta aseveración, se mostró Juan Zapata, presidente del COE Nacional, quien se enteró del anuncio por las publicaciones. No hemos coordinado esto con el COE Metropolitano, pese a que siempre hemos tenido muy buenas relaciones. Pero entramos en materia. Ahora sí, son factibles los cotejos con público. El COE Nacional en la plenaria del día de hoy ha ratificado esta disposición de mantener suspendidos los eventos públicos masivos porque las intendencias no van a emitir ninguna autorización. Y se muestra escéptico ante los anuncios realizados sobre el aforo en los estadios, pues serían de 10 mil a 15 mil personas con el 30% del aforo permitido. Eso sí, para los estadios con los que cuenta la ciudad capital. La condición no es para tener cientos o miles de personas en los estadios porque cómo garantizamos que las personas, cómo garantizamos que estén en buen estado de salud y no son asintomáticos. El fútbol genera pasiones. A lo mejor en el momento de un gol nos olvidamos del distanciamiento. Desde la Agencia Metropolitana de Control, su titular Gabriela Obando, a través de su cuenta de Twitter, escribió que la Liga Pro tiene protocolos listos desde hace un año. AMC ha creado cuatro herramientas digitales para controlar eventos públicos con 10 inspecciones en cinco estadios. Los estrictos protocolos garantizarán que disfrutemos de partidos en vivo con total responsabilidad, añadió. Y desde la Liga Pro se dice que se trabaja para cumplir con los requisitos establecidos. Pero Pichincha es el epicentro de la pandemia, donde los hospitales están llenos de enfermos. Y eso es lo que le preocupa al COE Nacional. En próximas semanas, en próximos meses, se lo podría analizar, pero hoy por hoy, con las cifras que tenemos y con la situación epidemiológica, creo que no es lo más adecuado. Bajo esa lógica, los expertos también cuestionan el anuncio de la alcaldía. No se logra disminuir el número de pacientes en cuidado intensivo. No hemos logrado controlar el virus. Hay una transmisión comunitaria. No podemos sacar, exponer a más población. Informo, Marilyn Jaramillo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó una queja ante el alcalde de Quito, Jorge Yunda, por un presunto incidente de abuso de autoridad. Los hechos habrían ocurrido durante una inspección de la Agencia Metropolitana de Control en el partido de Ecuador, Perú. El documento con sello de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con firma de Francisco Egas, presidente de la entidad, y dirigido al alcalde Jorge Yunda, indica lo siguiente. La presente misiva tiene como motivo el presentar una queja formal ante un incidente de abuso de autoridad por parte de funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control. Todo habría ocurrido el pasado 8 de junio durante la realización del encuentro entre Ecuador y Perú en el estadio Rodrigo Paz Delgado, señala el comunicado, cuando fueron notificados de la llegada de miembros de la AMC vestidos de civil, encabezados por la funcionaria Gabriela Ovando. Este grupo de seis personas ingresó sin pasar por el proceso de acreditación, señalado en los protocolos de la Conmebol aprobados por el COE Nacional, recalcan el motivo de la visita habría sido una inspección. Más abajo, señalan, Ovando y su equipo procedieron a ocupar asientos en una suite destinada para invitados, donde se encontraban observando el encuentro deportivo. Procedieron entonces a investigar el hecho. Inmediatamente sostienen, habrían consultado al secretario de Seguridad César Díaz, quien estaba acreditado para el encuentro sobre el incidente. Según indican que funcionarios de la AMC ocupen asientos de invitados para observar el partido durante una presunta inspección, lo que a su lectura generó reacciones por parte de la funcionaria. indicó que ella como autoridad tiene la potestad de ingresar donde ella desee cuando desee sin autorización y que iba a clausurar el evento deportivo privado por supuestos incumplimientos. Ordenó la llegada de una camioneta con sechos de clausura. Amenazó con denunciar a nuestro personal por desacato a la autoridad. Ante estas amenazas, nuestro personal accedió a que continúe su inspección. Luego de esto, se dirigió a otra suite, donde observó junto a su equipo el resto del encuentro. Eso dice la misiva de manera textual. El texto tiene copia a los concejales del Distrito Metropolitano de Quito. Es evidente que en cualquier acto, no solo en este, donde se determinen responsabilidades, tendrán que seguirse las acciones administrativas o las sanciones que sean pertinentes. Vamos a exigir que se cumpla con la ley. Este concejal dice que ya se ha solicitado más información sobre el incidente. Mientras tanto, la titular de la AMC invitó a los medios de comunicación a la rueda de prensa en la cual se pronunciará sobre la carta que emitió el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Este 11 de junio a las 10 de la mañana, informó Marilín Jaramillo. El Ministerio de Educación mantendrá a la disposición que no habrá pérdidas de año para los alumnos que están por terminar el periodo lectivo 2020-2021 en las regiones Sierra y Amazonía. Desde el Magisterio Nacional dicen que se deberán trabajar en una nivelación pedagógica para evitar que los jóvenes tengan rezagos educativos. A pocas semanas de que termine el año escolar en la Sierra y Amazonía y frente a la situación complicada por la que miles de estudiantes han pasado durante la pandemia, el Ministerio de Educación resolvió mantener la disposición de que no habrán pérdidas de año para los alumnos. Desde el Gremio de los Maestros dicen que esto es una respuesta oportuna a la situación socioeconómica por la que han pasado miles de familias, los cuales no han podido contar con las mismas oportunidades de conectividad y acceso tecnológico para acceder a las clases. Hay 500 mil estudiantes que están fuera del sistema educativo, cuando dos de cada diez estudiantes tienen la herramienta telemática. Explican que durante el año las devaluaciones o exámenes han sido suprimidas por proyectos que refuercen el aprendizaje en los estudiantes y que los docentes han innovado en sus metodologías para lograr alcanzar los objetivos planteados en cada nivel. El año anterior y este año lectivo no se trabajó con exámenes, sino a través de un proyecto, un proyecto que recoge justamente lo que se vive actualmente. Milton Luna, ex ministro de Educación, explica que esta disposición lo que pretende es evitar el aumento de la decepción estudiantil y así motivar al estudiante para que su esfuerzo de todo el año se vea recompensado. Y saber que en los próximos años vamos a compensar todo esto, a llenar esos huecos, no en términos de lo que está, sino de cómo efectivamente podemos aprender lo básico, lo fundamental. Explica que ahora la responsabilidad será de la cartera de Estado para que innoven un pensum académico y metodológico y así alcanzar una nivelación de conocimientos cuando la situación se normalice. En determinadas materias habrá que establecer las prioridades en términos de los aprendizajes. Desde el Ministerio de Educación se informó que se evaluará si la disposición también se aplique para los estudiantes del régimen Costa y Galápagos conforme avancen los planes de regreso a las aulas y el plan de vacunación. Informó Mauricio Sánchez. Alrededor de 70 días todavía tendría el contralor subrogante Pablo Sely para evitar que se califique el abandono injustificado del cargo, a pesar de que este fin de semana culmina la licencia de 60 días. Sely está detenido desde el pasado 13 de abril por el presunto delito de delincuencia organizada. Este sábado 12 de junio culmina la licencia solicitada por el contralor subrogante Pablo Sely tras su detención el 13 de abril por el presunto delito de delincuencia organizada al aparentemente haber desvanecido glosas a favor de la compañía No Limit, en el caso conocido como Las Torres. De ahí tiene de acuerdo a la ley tres días laborables para presentarse, caso contrario se declararía el abandono del cargo, es decir que estaría hasta el día miércoles a las 24 horas, se cumpliría este plazo. Lo que aquí no sucedería, Marcelo Ronzo, abogado, advierte que ya tienen en manos un certificado médico del hospital Eugenio Espejo por COVID-19 que sufre Sely, lo que ampliaría su permanencia en la Contraloría, a pesar que no está en funciones. El cual ya presentamos en la Contraloría General del Estado, haciéndoles conocer de este particular y por ende, obviamente, con un permiso médico. Pero eso no es todo, ya que para evitar el abandono injustificado del cargo, a Sely le favorecería el tener vacaciones acumuladas. Porque estos 60 días fue una licencia sin sueldo, y ahora va a pedir vacaciones que obviamente son lo que le ampara la ley, con referencia al ser un servidor público de tantos años, y obviamente tiene 60 días acumulados para poder disfrutar de sus vacaciones. Con lo que más menos, tendría a su favor 70 días a partir del 14 de junio. Esto retrasa los planes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que le estaba dando forma al reglamento para la designación del Contralor definitivo. Si se da el proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional y determina una situación respecto al actual Contralor en estos líos jurídicos, evidentemente nosotros impulsaremos rápidamente el concurso. Por eso estamos avanzando en la normativa del reglamento. Si se da una luz verde por parte de la Corte Constitucional, de igual forma. Si existe una renuncia, por ejemplo... El periodo de Selly culmina en marzo del 2022, como lo dispuso el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y la Corte Constitucional, informó Héctor Romero. Durante el saludo protocolar con el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador, el presidente Guillermo Lazo solicitó a la comunidad internacional sumarse a la solidaridad y cooperación para enfrentar los desafíos de la pandemia. Sobre este tema también se pronunció el embajador de Rusia y el nuncio apostólico. La tarde de este jueves, los jefes de las misiones diplomáticas acreditadas en Ecuador se dieron cita en el Palacio de Gobierno para saludar con el presidente de la República, Guillermo Lazo. Durante el evento, el primer mandatario pidió apoyo para enfrentar juntos los efectos de la pandemia. Es un deber que asumamos el tiempo que vivimos en un clima de solidaridad y cooperación que debe proyectarse al ámbito internacional. Los gobiernos que nos proponemos como objetivo primordial trabajar por el bien común debemos avanzar mancomunadamente en la preservación de la vida en el planeta. En torno al tema, el embajador de Rusia, Vladimir Esplinchan, señaló que el gobierno de su país está abierto a apoyar al Ecuador, por lo que ratificó que las vacunas Sputnik V llegarán para beneficiar a los ciudadanos nacionales. Se espera que en próximos días va a aparecer nuestra vacuna en Ecuador. Ahora se terminan las negociaciones para contratar vacuna rusa en Ecuador. Rusia ahora está abierta en nueva etapa de desarrollo de la democracia ecuatoriana, abrir puertas en varias esferas de cooperación bilateral. Y con el actual gobierno existiría, a decir de anuncio apostólico Andrés Carrascosa, mejor disposición para cooperar por parte de la comunidad internacional, sobre todo en la inmunización de la sociedad y la reactivación pospandemia. El anuncio apostólico tiene rango de embajador como representante de la Santa Sede ante los estados. Al mismo tiempo nos manifestamos en nuestra disposición de colaborar con Ecuador en todos los ámbitos. El cuerpo diplomático está representado por un grupo de personas bien preparadas, de todas las proveniencias del mundo. Este encuentro es significativo de este trabajo que ahora comienza y en el que nos ve dispuestos a colaborar cada uno desde su especificidad. En otra arista el mandatario también se refirió a la apertura del gobierno a la paz, que ha encontrado soluciones democráticas para el éxodo migratorio de Venezuela. Se torna urgente aliviar con medidas imaginativas esta situación que implica el que cientos de miles de exiliados se ven forzados a venir a países como el Ecuador. Una nación que de todas formas, y pese a la difícil situación económica, les ha abierto las puertas de manera fraterna y solidaria. En el encuentro, que es el primero que los cuerpos diplomáticos mantienen con el gobierno nacional, el jefe de estado reiteró que en esta nueva etapa histórica que vive el país se mantiene el EMA más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, informó Javier Rosero. Pese a los obstáculos que en muchos casos implica la muerte, miles de indocumentados, entre ellos ecuatorianos, buscan conseguir el sueño americano. En la siguiente nota les contamos la realidad de migrantes que no pudieron llegar a los Estados Unidos. Con sus miradas hacia el infinito y con un lento caminar, así es como estos migrantes le dicen adiós al sueño americano que les fue frustrado. Son 200 indocumentados de Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Brasil y México que irregularmente quisieron llegar a Estados Unidos. Y no porque querían, sino porque les tocaba. Porque el COVID-19 les dejó en la pobreza, perdieron sus empleos y algunos incluso vivían en la calle. Sí, siempre el miedo está latente, pero a veces, como digo, el sueño americano es más fuerte, que una vez se arriesga todo. Y se arriesgan sin pensar en las consecuencias, pues de los 200 las autoridades encontraron a un contingente de 140, hacinados en un cuarto de 25 metros cuadrados en la fronteriza Ciudad Juárez. En condiciones infrahumanas estaban a reventar el lugar. Hoy ellos están detenidos para posterior ser deportados, pero hay miles que continúan. Continúan sin que nada más importe, algunos consiguiéndolo, otros desapareciendo y otros incluso muriendo en su intento de llegar, como en Ecuador. De ese mismo número de personas que viajaban, 140, 150 mil personas al año, 31 mil personas que fueron a México supuestamente por vacaciones no regresaron. Pero no son los únicos datos que alarman. En mayo, por ejemplo, más de 14 mil menores ingresaron solos a la frontera, cifra que se ubica debajo de los 17 mil en abril. Pero el récord se lleva a marzo, cuando más de 18 mil menores ingresaron ilegalmente a la frontera entre México y Estados Unidos. Cifras que sin duda ponen en alerta al gobierno de Joe Biden. Podía ver televisión, ahora tengo que andar caminando por allá, por acá, sentarse en una plaza y esperar para decir, vienen unas buenas personas que dan comida. O recordemos el caso de esta madre que con su hijo en brazos, su sueño americano también le fue frustrado. Por favor, no digan que me lleven de regreso. O el caso del ecuatoriano Osvaldo Sarmiento, quien dos veces intentó cruzar la frontera de Estados Unidos, no lo consiguió, desapareció y hoy sus familiares creen que falleció. O la compatriota Joana Alvarado, quien al ser lanzada de la frontera por los coyoteros, perdió su pierna. Pero pese a estos casos, que son la constante de todos los días, hay miles de ecuatorianos, infinitos migrantes que pagan miles de dólares por llegar a Estados Unidos, intentando encontrar el sustento que en sus países sigue siendo adverso, informó Ismenia Solórzano. Como lo anunciamos, policía de varios países de la región desarticularon presuntas estructuras delictivas dedicadas al delito de pornografía infantil. En Ecuador fueron capturadas dos personas, uno de ellos menor de edad, en las provincias de Azuay y Zamora. Coordinación regional de las policías de seis países permitió de forma simultánea desarticular una red internacional dedicada a la pornografía infantil. Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Brasil, Paraguay y Argentina fueron parte del operativo Luz de Infancia 8. Este operativo tiene como objetivo identificar a los autores de delitos de abuso y explotación sexual contra niños, niños y adolescentes practicados en Internet. La red internacional de pedófilos la conformaban aproximadamente 80 sospechosos a nivel regional quienes estarían consumiendo este tipo de material audiovisual pornográfico de los cuales dos fueron identificados en Ecuador. El uno en la provincia de Azuay, Cantón Gualaseo y la otra en la provincia de Zamora, Cantón Mangaritza. Fueron identificados a través de dos software de protección para menores programas informáticos que permiten descubrir la transferencia y descarga de material pornográfico infantil. Los detenidos en Ecuador son de 24 y 15 años de edad. Según las investigaciones, eran parte de la red internacional que estarían relacionados a la producción, almacenamiento, descarga, distribución y comercialización utilizando portales web. Y varios indicios que son dispositivos electrónicos con los cuales descargaban y almacenaban contenido sexual infantil. Operación Gran Impacto 59 dirigida a la protección de menores en situación de riesgo a nivel regional en Quito informó Iván Casamen. Una balacera en la ruta Pintac-Pifo en la carretera E35 dejó dos personas fallecidas y dos heridos. Agentes de criminalística levantaron de la calzada decenas de casquillos. Todos los implicados cuentan con antecedentes. A la lluvia que caía en el sector se sumó la lluvia de balas. Cuatro personas fueron sorprendidas a menos de un kilómetro del nuevo peaje de Pintac. Aparentemente por un daño mecánico, los ocupantes de dos vehículos se bajaron para intentar solucionar el desperfecto. Cuando habría llegado Raúl, un carro del cual se bajaron varios sujetos y les acribillaron a tiros. Nos encontramos realizando un trabajo a fin de conocer si los hoyoxisos y los heridos pertenecerían a alguna organización o a su vez fue un ajuste de cuentas. Dos cuerpos quedaron tendidos en la calzada. El uno tenía tres impactos de bala y el otro 11. Los heridos igual fueron alcanzados por varios proyectiles, pero lograron sobrevivir al ataque. Hay vainas hervidas que son de calibre 9 milímetros y calibre .223 son disparos y selectivos. Agentes de la DINACED trabajan en el caso. Entre las hipótesis que en el sitio posiblemente hubo un cruce de disparos, pero no se encontraron armas. Los cuatro implicados cuentan con antecedentes. Por tenencia y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, es lo que nos está orientando a un trabajo investigativo. No descartan que les venían siguiendo y aprovecharon el daño mecánico para cumplir con el encargo. La policía confirmó que los dos vehículos en los que se movilizaban las víctimas eran blindados. ¿Qué hacían por la zona a donde iban? Es la interrogante que ronda en el ambiente policial. En uno de los carros encontraron dinero. Los heridos y fallecidos están plenamente identificados. Hasta el departamento forense de la policía llegaron familiares de las dos víctimas mortales para realizar los trámites de defunción. Mientras los heridos permanecen recuperándose en una casa de salud en el sector de Pifo con custodia policial. Lo que digan y declaren los dos sobrevivientes será clave en el proceso investigativo. A pesar que han dicho que los dos fallecidos eran empresarios guayaquileños, nada está confirmado. Lo único cierto es que los gatilleros aseguraron el encargo y siguieron su camino. Supuestamente tenían unas camaroneras y unas bananeras. En el asfalto aún quedan huellas que revelan que algo grave pasó, la sangre derramada ni la lluvia la borró. En Quito informó Iván Casamen. Tres delincuentes se salvaron de ser linchados luego de robar en un local de electrodomésticos ubicado en la bahía de Guayaquil. El chofer del vehículo en el que pretendían escapar se encuentra detenido para investigaciones. La indignación hizo que el populacho actúe de esta manera, queriendo obtener justicia con mano propia, ya que en este vehículo tres delincuentes se pretendían huir después de haber cometido un robo en un local de venta de electrodomésticos ubicado en las calles Malecón y Villamil, en la bahía, como podemos observar en estas imágenes. Amedrentaron a trabajadores y clientes que se encontraban en el establecimiento. No perdieron tiempo y corrieron para embarcarse en el automóvil que los esperaba, pero no imaginaron que una voz de alerta incentivara a los comerciantes del sitio a perseguirlos. Entre la aglomeración y el escándalo, los tres sujetos pudieron escabullirse, mientras que el conductor quedó atrapado hasta que llegaron agentes de la Policía Nacional que evitaron un derramamiento de sangre. Al momento tenemos ya identificados, pues de acuerdo a los procesos investigativos, a los otros causantes, y esperamos en las próximas horas o quizá en los próximos minutos, pues ya ponerlos también a órdenes de las autoridades. El chofer detenido registra un antecedente penal por robo. También se busca a un hombre que aprovechándose de la situación, se habría llevado la maleta que dejaron los pillos con las evidencias en el interior del automotor, informó Adriana Peralta. El COE Nacional emitió nuevas resoluciones para las personas que arriben al país, quienes deberán presentar una prueba PCR o de antígenos negativa o un carnet de vacunación. Además, continúan suspendidos los espectáculos masivos. El COE Nacional emitió la tarde de este jueves 10 de junio, nuevas resoluciones frente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Entre ellas figuran, disponer la presentación de una prueba PCR o de antígenos negativa de coronavirus, realizada hasta 72 horas antes de la llegada para toda persona que ingrese al territorio nacional, incluyendo a los viajeros cuyo destino sea a las Islas Galápagos. Se eximen de presentar una prueba, las personas que tengan carnet de vacunación o su equivalente, que acredite haber sido inmunizadas contra el virus, el cual debe encontrarse vigente al menos 14 días antes del vuelo. Para aquellos que se dirigen específicamente a Galápagos, deberán además presentar la tarjeta de control de tránsito, emitida por el Consejo de Gobierno de la localidad, con lo cual el salvoconducto otorgado por el operador turístico queda invalidado. Para los viajeros provenientes de Brasil, a pesar de la presentación de una prueba negativa, tendrán que guardar aislamiento obligatorio de 10 días en domicilios o espacios de alojamiento a elección y costo del visitante. Aquellos que en este único caso presenten también su carnet de vacunación no realizarán aislamiento. Dicha resolución entrará en vigencia a partir de este 30 de junio. El COE Nacional resolvió además que en la provincia de Sucumbíos se establezcan acciones humanitarias y comerciales de carácter excepcional, coordinadas en conjunto con las autoridades colombianas, para permitir el abastecimiento de alimentos a las poblaciones aledañas a la frontera en la zona del puente sobre el río San Miguel, informó Paola Castillo. Ahora les contamos que la Junta de Beneficencia de Guayaquil colaborará con los quintillizos recién nacidos debido a la difícil situación por la que atraviesa su familia. El padre de los pequeños asegura sentirse feliz. Que la llegada de un bebé a un hogar siempre es una bendición. Ahora imagínense que en ese sitio, en lugar de ser uno, sean cinco. Esto es lo que le ocurrió a una pareja en Guayaquil. Esperaba la llegada de su hijo, pero no fue uno ni fueron dos. Eran cinco los pequeños que llegaron al mundo. Los encargados del hospital Alejandro Pulson daban detalles de cómo se dio la labor de parto. Además de ser muy escasos en el mundo, los quíntuples, este es un quíntuple totalmente natural y además en un momento muy especial porque nos trae vida en un momento que hemos pasado tanto problema. En el año 1993 nacían los séxtuples y el día de ayer la historia se repite, pero es una historia inusual. Uno de cada 50 millones de gestantes tienen embarazos quíntuples. No fue fácil traer a los pequeños, pero, como dice el dicho, cada recién nacido trae el pan bajo el brazo. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia es difícil pensar cómo se podría mantener a cinco pequeñas bocas, aparte los pañales, también la vestimenta, etc. Vamos a dar a más de una serie de regalos que han traído distintas personas, empresas. La Junta está haciendo contribuciones importantes en suplementos para ellos, así como vamos a otorgar una beca para los niños para sus estudios de primaria y secundaria. O sea, que en eso lo estarán asegurado. Que este tipo de partos no son una novedad para la familia de los quíntuples, pues, por parte del padre, la familia es numerosa. Genéticamente tienen esa característica. Me tocó aceptar lo que Dios me mandó, porque eso es un regalo que Dios me mandó. Por parte de lo que es de mi abuelo, la parte de los campos verdes, somos de dos, de tres, así. Mi embarazo ha sido duro, complicado, pero gracias a Dios aquí están mis hijos, están hasta el momento estables, que es lo que más me interesa. Los pequeños seguirán siendo atendidos por esta casa de salud, que brindó su apoyo al ver el amor que hay entre un padre y una madre, multiplicado por cinco. Informó Julio César Saona. Y gracias por esos corazones solidarios. Con esto nos despedimos, amigos. Momento de descansar. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.